Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa' el party, baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami Mami tan chulita que te ve, es seguro y parece de TV Ando con par de clavos y par de punto 10 Yo te di banda pa' que tú me la de mi cubanita Quiere que prenda, tú me conoces por eso que no se prenda Hangueando en Dubái, la perpetueta en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Mi cubanita quiere que prenda, tú me conoces por eso que no se prenda Hangueando en Dubái, la perpetueta en Flow Kendall Yo soy la movie, cabrones no me la vendan Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo, estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami Mami, hasta abajo Ese booty yo lo encabado Y la matrícula prendía Ando con lo que hay rock en el pavo Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Me puse a dedicarte tiempo, tiempo del que yo había perdido Amores como el tuyo no lo entiendo Estoy solo y ahora eso es un lío Porque salgo pa' la pista pa'l party Baby suelta al Colimari No quiero que me llamen mami, ando suelto de party por Miami Tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Y tú sabes cómo hacerlo Empieza lo que yo aprendo Baila contigo yo estoy aprendiendo La sustancia bebé me está subiendo Ustedes saben ya, ustedes saben ya Ustedes saben ya El envidioso Quiere verme mal Mi panas trajeron de cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas lo costó mi seto Las baby borracha pidieron quemarle El envidioso Quiere verme mal Tranquila chorro de cabrones De ninguno me voy a dejar Cuando llego a la disco pido cien botellas Doscientas mujeres que andan en la de ellas Los míos brillando más que una estrella No miren palo porque si no te estrella Son miradas de envidia Porque progreseo y lo noto en su cara A los treinta me retiro yo Treciento en la cuenta El oso la marca más cara La baby moviéndola No está subiendo Yo ando a ver los míos No hay que frontearlo Ustedes saben ya Los barrios te lo caserío Pues si cabrón estoy crecido En Latinoamérica soy malparío El ticket en F pasa solo al tío Creo que desconfío Cabrón no confío Aquí no vengas a inventarlo Te va a quedar Te vamos a interceptar Cinco años cabrón sin fallar Me tiran pero aquí no van a llegar No me hagan las villas entallar Tírese los barcos Les vamos a encallar Los tuyos siempre querellar Tú sabes conmigo Es que menos tú puedes frontear Frontear te voy a etiquetear Con una yala Es que te vamos a setear Bájale aquí No te me vengas a ventear El en el espresso Lo voy a aterrizar Que fulano es que tal No llamo a nadie Cabrón me se va aquear Yo mismo mi guerra La voy a financiar Todo el mundo con palotes Dije que aquí es el regal El envidioso Quiere verme mal Toda la gente en la disco A Luna Roseto Mis palas trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas Lo acostumicé Todas las babies borrachas Pidieron quemar El envidioso Quiere verme mal Quiere verme mal Toda la gente en la disco A Luna Roseto Mis palas trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo a disco Nunca me voy a dejar Yeah Tranquilo chorro de cabrones Yeah Que ninguno me voy a dejar Padecer mi envidia Y eso ya lo sé Se molestaron Porque progresé I'm on top Lo paseé Yeah Yo mismo me doy diez No creo en ninguno En las canciones Cualquiera es que hay en la calle A ti ya ni te creen ¿Dónde están? Yo lo sé De aquí arriba No se ven Oye como G como ñengo Imposible hacer envidio Soy feliz al mismo tiempo Ferrer rojo los asientos Están molestos Yo lo siento ¿Y cuánto lo siento? Mi banda con los tambores T'es un concierto Lo mío entra por el puerto Y mi saleh y con los puercos Y te haces el vivo Y te haces el vivo Y te haces el muerto Te haces el vivo Y te haces el muerto Yeah Todos los que picharon Los senté en el banco Y ya no juegan Porque vine yo Y se la saqué del cerco Vivo soñando despierto Yeah Con más conexiones que verás Y son cuidándome Siempre de los encubiertos Y no Doble cara Sé que tienen dos Una pa' hablar por detrás Y otra pa' de frente Mamármelo Peine Bala 23 la glow Mándasele el rap De bello Al trajo Pa' qué Pa' matarte Con flow El envidioso Quiere verme mal Toda gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar El R con dos tetas Lo costó mi seto Las baby borracha Pidieron que mal El envidioso Quiere verme mal Quiere verme mal Toda gente en la disco Dale una roseta Mis panas trajeron De cien pa' gastar Yo siempre vivo arisco Nunca me voy a dejar Yeah Tranquilo, chorro y cabrones Yeah Que ninguno me voy a dejar Brrrr Te santao, te santao Ozuna Ovi Rancho Mwili High music, high flow High music, high flow Cabi Dímelo Dímelo Tay Te ilusioné Te ilusioné Cupido vendiéndote sueños Y yo se los compré Te esperándome toda la noche Y salió hasta el sol Y yo nunca llegué Me rompieron el corazón Más de una vez Sin querer a ti te la cobré Yo sueñé que un día Ya te me fuiste Y yo estaba tan triste Que hasta me maté Yo nunca he sido perfecto Perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla Y por orgullo nunca contesto Y yo odio hacerte llorar Esa es la única forma Que yo sé amar Nunca he sido perfecta A la hora de hablar Pero la mentira Hace perfeccionar Yeah, yeah Una historia de amor Que fracasa Matar la esperanza Y te quita la fe Y la vida continúa Y el tiempo no importa Entonces deprimece pa' qué El corazón no se ve Difícil confiar en alguien Que yo nunca confié Yo sé que tú piensas Que soy un demonio Pero Dios sabe que te amé ¿Y quién tú eres Pa' juzgarme, amén? Si me muero mañana Regreso por ti Y en la otra vida Te hago feliz Y por supuesto Ahora soy hermano Ahora dices que no te amo Y de mi corazón Nunca abriste la puerta Y la llave Siempre la tuviste en la mano Y me paso pensando Tal día Que yo nunca valía nada Porque aprendí Que Dios quita Si tú no valoras Lo que es te da Te perdí como cuando Cristiano se fue De Real pa' la lluvia Y si perdí El teleplante El destino Acabé de aprender Que yo nunca te estuve Yo nunca he sido perfecto Perfectos son mis defectos Mi conciencia siempre me habla Y por orgullo nunca contesto Y yo odio hacerte llorar Esa es la única forma Que yo sé amar Nunca he sido perfecta A la hora de hablar Pero la mentira Hace perfeccionar Seis de la mañana y la angustia espera Papi y desespera Mi niña tan bella Papi Siempre será mía Soy tu princesa Aunque sea una mujer Siempre me preocuparé Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, yo la vi nacer, también la vi crecer, no Tan bella, nunca imaginé tener a alguien así, no Tan bella, salió a su madre Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Es la princesa de papá, la nena ya creció y el novio tengo que aceptarle Yo por ahí se va, pues tengo la seguridad que le enseñemos a darle con respeto La vida se lucha y puede superar también lo único que sé Que mi amor es sincero y real y nunca te voy a fallar Aquí voy a estar, ahora te toca elegir, ya sabes cuál es el bien y el mal Siempre te voy a amar, Sophie Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido Yo no la voy a buscar, si la música que escucha se la enseñó papá Y él, yo no la voy a buscar, si la música yo la bailaba con su mamá Y él, y hoy fue que nos conocimos, por eso a Dios yo le pido Que me la deje crecer y se enamore tan bien que por ahí anda cupido La número 5 Y ya coloca, sea subclavido, ya Leonard Mazúna, el negrito Charo Rafael mentale, ¿leорburn o cavaategory? Mi malota Lady M sci-fi flow And sale Desde el día en que naciste Papi no te vayas Yo sabía que eras una niña especial Papi te amo Siempre aquí, en otro mundo, yo te voy a cuidar Papi te amo Papi Yo soy tu princesa Papi ¿Qué haces? Eso Llevo una vida normal No se suele enamorar De esas que nos faltan clases Pero no tardan en llamar Cuando estás solita Sin ropa Con ganas Lo malo la excita Su cuerpo me llama Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios Yeah Todos los comentarios Y evita Dice que el negro le cita Quiere ir a cien en el pita Que le hable malo mazoquita Un disco en la muñeca Como la princesa Mercedes siempre volviendo a realeza Si otra me mira Si otra me mira Ella me besa No quiere amores Pero pa' hacerla Ella empieza ya así Así yo la quiero Vamos a hacerlo de nuevo Y pa' hacerte sincero Yo te quiero así No me escondía Pero a los ojos se le ve El amor la tiene aborrecía La amanecía Es lo que quiere joder No quiere champaña Quiere whisky Ella es timida pero friki Le rolaba pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios Ese cuerpo es legendario Moja como acuario Ella es lo más cabrón Que salió del barrio La saco del estadio Luis Butoh en su vestuario Contigo hago cien años Preso en solitario La leyenda en mi cama Ese culo del salón de la fama Las bebis se muerden Y la difaman Te da una foto en internet Y todas dicen que las aman Después le hablan verdad Pero de frente se la maman La chiquita y es rica Peleando la plica Le corren mis clicas Ella es doble E El booty bien grande Que Dios se lo guarde Ella guarda el gelato En la doble C Fuma escondía Pero a los ojos se le ve El amor la tiene aborrecía La amanecía Es lo que quiere joder No quiere champaña Quiere whisky Ella es timida pero friki Me rolaba pero ella aprendía El arrebato está en otro nivel Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios Le dice la nena buena Pero conmigo es lo contrario Y tú lo haces callao Pa' evitar comentarios No van a la 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 No van a la 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 No van a la 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 En la muñeca izquierda del Nadal y en la derecha el Bubba Watson Esto no vale 100 mil mucho dinero Michael Jackson Mis ojos rojos detrás de las gafas Yo soy el dios del track, el rey del track, Mufasa Nos cayó la policía, bota en la mariatría Esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funerar, cabrón de Rosalía Nos cayó la policía, bota en la mariatría Esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury siempre anda en la mía Te llevo rosas pa' tu funerar, cabrón de Rosalía Nos cayó la policía, mala mía, que avería Una seta, par de frías, llegaron las putas mías Flores clandestinos, el agua o una almería Un melón pa'l que caiga aquí se fría Pa' casarte están los guías, pa' los burros están las vías No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías Frontean con cojones, con lo que el banco les fría Los dioses en la calle, 100 melones garantías No cayó la policía, no cayó la policía Ando en el ferro con el palo, mala mía Voto en la mariatría, no cayó la policía Los dioses salió, flowyó, ando en la mía No cayó la policía, vota en la mariatría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury, siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funerar, cabrón de Rosalía No cayó la policía, vota en la mariatría Tengo a esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury, siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón no es Rosalía Fuck you, min, esto no es Robbie Tussing, esto es lean Un narcotráfico, cabrón, como si soy de Medellín Me colfé nadando en el dinero, en el banco yo tengo 8 a 0 Cuella cabrón, si tú quieres una foto, primero cámbiate el uniforme entero La falta del dinero es la raíz de tomar Voy a drivial el dinero, deja, no venga a gardiar Tú roncando de bichote y tú lo que eres un mequetrofe Yo tuve que llegar porque querían ver al jefe Hay alguien en el cielo que le encanta probar mi puta paciencia Y el día que Dios repartió los cojones, tú estabas en ausencia Y a la mierda de espalda porque de frente respetan mi presencia Y el día que nací celebraron en los cielos por mi existencia Nos cayó la policía, voten la María Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury, siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón no es Rosalía Nos cayó la policía, voten la María Tenga esa mujer que está bien rica en la casa mía La corta debajo del jury, siempre ando en la mía Te llevo rosas pa' tu funeral, cabrón no es Rosalía En esta vida se ama y se sufre Ven, no tengas miedo, no lo dejes que te cure Nuestras ganas se deben mezclar, incluso dejar de imaginar Lo que será, a mí me da igual Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Ah, que se mueran de envidia los que no creen en nosotros Pa' siempre mía lo dicen los ojos en tu rostro Miles de opciones eran mejor que yo todos los otros Agua y aceite la reina se enamoró de un monstruo Inseparable es como la muerte y la vida Tú eres la que me levanta en todas mis caídas Sé que soy loco y a veces te tengo confundida Pero nuestra paz es más real que la de las naciones unidas Tú eres mi principio y mi final Si llega viejo tú eres la que a mí me va a cuidar Tus imperfecciones son perfectas, no te sientas mal Te ves hermosa hasta cuando empiezas a llorar Y cuando me mueras mi hijo va a ser tu consuelo Y cuando quieras volver a verme solo mira al cielo Recuerda que hay ángeles que nos cuidan Y ese voy a ser yo el día que me toque mi partida Tú eres mis palabras cuando yo no tengo nada que decir Tú eres la orilla cuando estoy perdido en el mar Tú eres lo único que me gusta de mí Y en este mundo de mentiras tú eres lo real Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todo lo que opinen Si somos tú y yo contra el mundo Ignoremos todo lo que dicen Si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Y si somos tú y yo contra el mundo Que se pudran todos los que opinen Que se pudran todos los que opinen Que se pudran todos los que opinen Mi corazón nero no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable pero inocente Bebé que rico se siente Tal vez somos un accidente Ya ella no quiere dolor Solo quiere anguear Toda la convisión de ol Color rosa aunque ella sea una flor Le gusta que el agua voy ande con el R-Pol Mi amor, chulita, tú estás a vapor No piensas en el amor Concéntate, estamos en sudor Maltrátame, tú eres la mejor Y ya pa' hacerlo solamente dame un call, eh Maldita, nunca se me quita Hacemos donde sea, no se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama es cuando mi nombre grita Maldita, nunca se me quita Hacemos donde sea, no se limita Se molesta, se lo hago y se le quita Lo más que ama es cuando mi nombre grita Mi corazón era no siente hablar Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca, yo miento y tú me mientes Culpable, pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Prendimos un par de filas y le dimos la corona Bebé, yo soy tu román y tú eres mi Madonna Tiene el corazón negro y a ella no lo tiene rojo Ya hay heridas que no te abren la piel, te abren los ojos Si tú eres un pecado nunca me voy a confesar No esperes la llamada que tal vez te voy a testear Tengo enga y un demonio, eso nunca va a cuadrar El sexo es como un kilo, se lo quiero coronar En el secreto está en la cara, tú lo sabes y yo lo sé En el cuerpo de mi droga me busqué cuando probé Soy adicto de tu piel, como de la puta 10 Picha a ti no me ponché, después que te la saqué En el teléfono me tiene guardado Como la amiga que tiene a su lado Son par de meses pero no lo han pillado Es un secreto todavía estoy callado Y corazón negro no siente dolor Nunca, nunca Por eso no dejo que entre el amor Nunca Yo miento y tú me mientes Culpable, pero inocente Bebé, qué rico se siente Tal vez somos un accidente Mi corazón me lo siente Por eso no lo tenía Lo que te quita en mi mente Culpable, pero inocente Bebé, qué rico se siente Cuando no llego al cuento Brrr, ah Quiero aprovechar este momento Desde el fondo de mi corazón Para decir que me disculpo Absolutamente con nadie Nosotros somos los dioses ¡Rápido! ¡Nos tocamos! ¡Dile cabrón! ¡Barrrr! ¡Barrrr! Todas mis putas son perris como Katy Haz una fallita y cobramos el penalti En mi combo regalo cortante gratis En el Bugatti o en el Lambo Vendemos toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves Muchos trabajan pa' verme Di que va a dar Me puedo morir cuatro veces Y mi yo siempre voy a estar No sé qué pasa, yo sigo subiendo El Bugatti, el Ferro y el Enzo Ustedes saben ya, cabrones, no sean mensos Eh, ¿qué quieres que haga? Los dioses salieron a aguantar la saga La calle pa' hombre Dime quién tú eres, no que eso es tu pala, eh Con la conexión Colombia PRRD Soy dueño de la mía, un billaflow doctor Dre Yo soy nivel dio, Anuel se quedó preso Yo soy un fucking robot El dinero me enfermó Yo no tengo gripe, cabrón Yo lo que tengo es to' co' to' Me llueven los to' to' Me llevo cien mil para limp' Cuando los federales me tiren foto Brrr Hijo mío, que Dios me los guarde Porque en PR yo tengo más poder que el gobernador Y que to' los alcaldes Lechón llegó tu navidad y yo tengo la vara Yo dice que la sociedad iluminati mirara Y tú eres un payaso que nunca te pinta la cara Brrr En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to' la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con to' la matrícula Siempre en la película, cabrón, tú no nos ves La gastajera es ridícula, cabrón, tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Ok, el terrorismo es estilo villain Tú tienes flow, cabrón, yo tengo pales Las baby quieren beberle melín Eh, los dioses los kings La plata aquí no tiene fin Haciendo negocios ya con Carlos Slim Yeah, déjense ver Lo mismo tener, aún no querer Ey, con un cartel Los cuernos de chivo te vamos a prender Ey, vestido de rojo en la casa de papel Ustedes todos saben mi nivel Fluyocina no me pueden ver Dicen que fulano de tal no tiene que hablar mierda Pa' pegar todas sus canciones Pues yo sí Así que caigan sin su madre contigo opiniones Yo ni quería cantar ya me iba a retirar Pero el momento perfecto pa' virar Hacía falta algo controversial Hay un vacío sin mí que no se va a llenar De pala me pueden apuñalar Los números los pueden manipular Pero estoy buqueo por dos años Un concierto mío Ahora mismo ni se puede buquear El dinero no es fiel Yo no sé saber Yo vivo en guerra con Lucifer Y si vuelvo preso la historia repite Que todo el mundo va a estar gritando fría No hay De Carolina Bayamón En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matricula Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón tú no nos ves En el Bugatti o en el Lambo Andamos con toda la matricula Siempre en la película Cabrón tú no nos ves La gastajera es ridícula Cabrón tú no nos ves Cabrón 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 Real hasta la muerte Ah Maravimos una Los dioses oíte cabrón Ustedes se creen que nosotros somos humanos Jejeje Cabrón 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 Los reyes y los dioses del trap Cabrón 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 Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que creen Y de uno al día yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de uno al día yo le doy cien Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimula bien Ella sabe más de lo que cree Y de uno al día yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de uno al día yo le doy cien Y de uno al día yo le doy cien Ese pantalón te queda bien Me encanta verte de Chanel Pero sin ropa también Todas las prendas Cartier No mientas, baby, a nadie es fiel Yo te voy a dar lo que tú me pides Si me preguntas la hora Mírala en el Richard Miller Vamos pa'l postero pa' que mire Que cambia como 400, baby, pa' que tú lo tires Miente Te crees, nena buena, pero eres mala No sé la que no, pero tú estás consciente Cuando quieras de mí, tú solo me llamas Le llegamos a mi cama Lo de nosotros es prohibido Pero lo disimulamos Que ya sabemos de lo que creen Y de uno al día yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y de uno al diez yo le doy cien Le digo que está rica mi mirada, ya lo dice Ya sabe que la tiene de los quince Tiene un tatuaje de la muerte en el vice Quiere que adentro ella capitalice Yo sé que es prohibido Pero yo te sigo Hay algo que me tienta Y a ti también Me le saca y su abrigo Luz y su vestido Huele a Puerto Fino Mala la bebé Cuando ya te quiere janguear El amor quiere guiar A la otra baby la mira mal Quiere que la lleva vina del mar Miente Te crees, nena buena, pero eres mala Que se la que no Pero tú estás consciente Cuando quieres de mí Tú solo me llamas Y aún no dejamos mi cama De nosotros es prohibido Hoy yo lo disimula bien Ella sabe más de lo que cree Y del uno al diez yo le doy cien Varias veces ha mentido Pero solo pa' pasarla bien Esta no es su primera vez Y del uno al diez yo le doy cien Los tíos se oíte bebé Ozuna, yeah, yeah Ozuna, Anuel Muchachos ya están pegando canciones Ahora les falta aprender a hacer dinero High music, high flow High music, high flow Yeah This is a world of comics King Calculan que relaciones que fracasan Mayormente es por desengaño Falsedad que contamina y hace daño Tú fuiste perfecto clavel que con mis manos marchité Mi obra se llama Romeo sin Julieta otra vez Puedes pensar Soy el rey de las mentiras Volvería a fallar Aunque lo jure por mi vida Mis palabras no importan ni valen ni derrodillan a ena Dice que ha visto muchas novelas y el actor debe llorar No Ahora que hago Ozuna y yo somos farsantes Nos ahogamos en el fracaso No No juro en vano Jamás yo vuelvo a ser infiel Con chapeadoras yo te amo No Escúchame Esa pena que siento Voy a hacer otro disco con aventura Y te lo dedico en TV Bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Sin ti yo no me vuelvo a enamorar No sé ni qué pensar Ya sé por qué todo me sale mal Mentí diciéndote que era leal Siendo un amor real Le pido a Dios me pueda perdonar No Quiero que te vayas, vamos a intentarlo Por qué no salvamos nuestra relación Tú sabes, bebé Perdona, bebé Hey, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Duérrame en la cama Desde que dejas cuando entras y sales Donde quedaron los besos y todos los planes No sé si vivir o morir Me encuentro en un limbo desde que te fuiste de aquí Eres la única persona que yo quiero que se venga encima de mí Mi libertad no la quiero Tampoco la vida es soltero Yo lo que quiero es que quieras lo mismo que todos queremos Tenerle una cuenta de banco con dígito y mucho cero Hacerle el amor al dinero y de paso el gasto Baby, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé Si todavía me amas como antes Ya nada me parece interesante Yo sé que en el amor soy un farsante Yo sin ti no vuelvo a enamorarme, bebé How to do it? Golden Rebix The King Se preparó, se puso linda su amiga llamada Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba Como si nada Ya se preparó, se puso linda su amiga llamaba Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba Como si nada Ya sale a olvidar las penas y el sufrimiento El novio la hizo llorar, mató su sentimiento Prometió palabras que se fueron con el viento Ahora ella le dice Lo lamento, lo siento Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nada, quemara en la carretera Le mete al baile con la música buena Toma champaña y se prende en candela Esa mi nena se preparó, se puso linda su amiga llamada Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda su amiga llamada Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba Como si nada Ese bombo se perdió Esa mamacita tan chula Yo la vi en el club, la imagino desnuda Tiene dos amigas que parecen de película Que a donde quiera que llegan a cenar Las demás luces ridículas Hoy ella hace lo que quiera Se monta en su nada, quemara en la carretera Le mete al baile con la música buena Toma champaña y se prende en candelas a mi nena Se preparó, se puso linda su amiga llamada Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba Como si nada Ella se preparó Se puso linda su amiga llamada Salió de rumba, nada le importó Porque a su novio ella la engañaba Como si nada Se preparó Ella se preparó No, no, no El negrito claro No se da cuenta que Yo estoy aquí esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un no sé qué Yo me muero de ganas Yo me muero de ganas No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Donde quiera que pase Le pones la orden de protección Porque es una amenaza Y la tiene a toda bajo presión Bueno, Este es una bully, bully abusadora Una serial killer, leyenda matadora Es un lujo mirarte con mi vista de cora Viuda negra seductora Haciendo el amor es que tú te lo devora Ey, ey, ey No te echo los veinte Quizás somos agua y aceite Era una reina Así que nadie te arreine Te come las balas Y escupe los peines No te quiera que pase Le pones la orden de protección Aunque es una amenaza Y la tiene a toda bajo presión No se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pones pa' mí No le conozco a amores Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Y cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un noce que yo me muero de ganar La negra tiene tumba Eso es lo que motiva La figura domina Demasiado explosiva Amante al fronteo Y es una chama viva Está más fuerte que Messi Cuando le goles en la FIFA La mami es campela Me pide que no pare Que siga Aplica la pesa Bailando pone disciplina Un reggaeton su baile en la bocina Apaga los gemidos No haga ruido que no escuche a la vecina Más Lento Quítate la ropa Acción Qué rica es tu boca Presión Y en la no te explotas Lento Pa' que te vuelvas loca Lento Quítate la ropa Acción Qué rica es tu boca Presión Y en la no te explotas Y es que no se da cuenta que Yo estoy aquí Esperando a ver Si te pone pa' mi No le conozco a Maure Siempre anda sola Conozco todas sus versiones Es una abusadora Cuando sale pa' la calle Tiene así cala Tiene un nose que yo me muero de ganas Willoo El negrito Isla Ozuna Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Estaré soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Dime, mojime, mojime Tell me you want this west line Dímelo, dímelo Kiss my skin, I want ten lines Lucky son of a hand I give you that no stress life Vacation live our best life Whenever you want Boy, I need you like I'm vacant Need you like I need you like I ate it Cause we just keep on drinking like we straight from the sea Wait, got a big pussy like my mad air dripping If you fucking with me, then you fancy living Mini jeans skirt with the crop top in it Tell me he don't like when I got panties with it Long hair, wet, white, panties in it Big bag, wallet got mad cheese in it I don't need that ticket cause I'm past these bitches Get it past these bitches Get it past these bitches Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Tare soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiero más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Tare soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Al agua que hace calor El cuerpo natural no tiene compé Donde ella siempre rompe Aprende algo, quiere quemar Dolores olvidar Hoy quiere salir la calle le fuera I love the way that you smile I love the way that you smell I love the faces you make When you story tell I love the way that you are I love the things that you do The things that you do When you think I ain't watching you Se pierde la arena y el mar Ah, ah, ah Tare soñando yo Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Se pierde la arena y el mar Se ve tan tropical El sol está que quema y quiera más Le dije, baby, ¿qué pasó? Con el agua que hace calor Eh, 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 eh Yeah, yeah El negrito claro Onesuna Ay, no, sí, hay flow Ay, el químico Dímelo,ыми Ya yo Ya escribo Ozuna Porque todo tiene que ser confuso Desde el principio fuiste tú la que impuso Que lo dejáramos así El alma y la mente en un duelo Forceando pa' quedarse aquí Haciéndolo estamos y adelanta la nena Sea con los demás y conmigo en humedad Que cuando te vas más cana me da Por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vaya cuando amanece Porque te entrega pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Ella en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Así será No hemos empezado y odio cuando tú te vas Solo hemos hablado y te siento muy humedad La vida es muy frágil, mira que fácil se va Así Una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Pueden regalarme el mundo entero No te cambiaría si es un mito, my Hay una mujer como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Ay si tú te vas Guárdame un ladito que me voy detrás Vámonos de aquí pa' no volver jamás Porque yo me muero cuando tú no estás Siento que sobre el aire Yo estoy acostumbrado a que me parte contigo Ay como tú no hay nadie Sé que tú quieres estar conmigo Y eso es así Un amor como tú y yo quiero Quédate que yo te necesito Y puedes regalarme el mundo entero Ay pero por algo será Que no cambio lo de conocerte Cambio que te vayas cuando amanece Porque te entregas pero no lo suficiente No llamas pero cuando te aparece Tu piel mojada Tira en la cama Muy maquillada Así será Tu piel mojada Tan despeinada Sin decir nada Así se va Tu piel mojada Tira en la cama El narito claro Tira en la cama Orozuna Tu piel mojada A loco Tira en la cama Sin decir nada Así se va Tu piel mojada Tira en la cama Sin decir nada Así se va Tira en la cama Tira en la cama De una mujer como tú y yo quiero Ozuna Sé que yo te necesito Camilo Y puedes regalarme el mundo entero Ay, pero por algo será Ozuna Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Wow Y en dónde quedó Esos recuerdos los tengo acumulados Y en dónde quedó No sabes cómo me encantaría Otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche más Fumando creepy en la juzca Viendo llegada Esto es que lo rompo discoteca Entramos pa' la disco La pistola y la seta Mirando malo soy yo Mirándote la tete Baby Todo el mundo en el maleanteo Y la baby perreando y pendiente al botelleo Pal de mordillo mirándonos feo Pero dame una razón y te vas a muerdeo Pante, le gustan los maleantes Peleando del caminante Perréame como antes Hoy es viernes, hoy se bebe y se jote Es la que encima pa' todo el que me incomode Tu mujer está loca de que yo me la rompe Y yo soy más perro que el mismo de Toppen Discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche De discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Más antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Oh, oh, oh ¿Dónde te quedaste? Que toda la noche no paro de yo recordarte Aquella noche me bailaste, me diste otro número Te llamé y no contestaste así Con la pista pero de consistencia Vive la realidad y no vive la apariencia Sabe que es un nivel, no tiene competencia No le gana material, mucha inteligencia A ver, déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Que me dejaste Déjate ver Que quiero tener El sabor a miel Hoy es otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche de discoteca Bailando hasta que amanezca Aunque la noche sea pasajera No sabes cuánto quiero que vuelva otra noche Antes Qué rico era antes Si pudiera regresar el tiempo Al menos un instante Whoa ¡Sí! La Z y la L Ozuna Vamos a su vida Y ya te enteraste No sé qué decir Jugué con tu tiempo Solo pensé en mí Me cuesta aceptarlo Que ya te perdí Lo más que me duele Es que no te quería así Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Es que una nena como tú y yo no hallaré No sé si encontraré Y que me llamo el verdadero, que me trate bien Que me lo haga bien, no sé si encontraré Iniciarte despacio con tu pelo lacio Corazón de seda, cuerpo de gimnasio Quisiera borrar el pasado Pero ya es tarde Mujer jugué y perdí esta vez Deficienclero desde el primer momento Es un problema que no puedo resolver Busqué satisfacción, olvide tu sentimiento Y volví la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Extrañaré toda tu figura y tus besos, mujer Extrañaré el perfume que tenías ayer Extrañaré tus llamadas, tus peleas Extrañaré como verás conmigo Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y me volví con la nota, amanecí con otra Pensando que tu vida estar bien Y me volví con la nota, amanecí con otra No sabía lo que hacía, perdóname Y yo, yo no debí jugar con tu corazón Fui un egoísta y lo siento mi amor Y yo no debí jugar con tus sentimientos Fui un egoísta y lo siento mi amor Uoh, baby, Ozuna, Sayon y Lennox Uoh, high music, high flow, Chris Gettay Gaby music, odisea Dímelo, baby, jeje Mami El negrito Claro Osuna Miento, si te digo que en ti no ando pensando Y si no sabes lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Ya tú me miras como que te pongo mal De lejos yo puedo salvar lo que tu mente puede pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de real criminal, baby Similar, no la he visto por ahí Que solo la mire de lejito Y se ponga así salvaje Báilame pero con coraje Y deja que esta pista haga que te sube el traje Miento, si te digo que en ti no ando pensando Quisiera saber lo que estás haciendo Te llamo pero me sale ocupado Tú me robaste el corazón como un criminal Bebé yo no puedo negarte Esto que siento por ti no puede ser legal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, qué criminal Como tú lo haces rompe la ley Tú eres un delito que yo quiero cometer Si por eso dieran tiempo perpetua debieras ver Para mí un problema que no quiero resolver, no Tú, tú me engañas Tú me engañas, yo no te quiero mentir Tú, tú eres para mí, no te quiero compartir Si mala maña, la cosa se nos daña Tú, no te acido y ya mi cuerpo a ti te extraña Tú me miras como que te pongo mal De lejos, de lejos yo puedo observar lo que tú me te puedes pensar Tú me dices que yo me dejo llevar Será porque tienes un flow demasiado de criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, baby, muy criminal Criminal, muy criminal Criminal, qué criminal Tu estilo, tu flow, mami, muy criminal Criminal, criminal, qué criminal Criminal, recuerdo, qué me lo vi La final, la final La fórmula Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ay, mami, sacudeta por encima Bailando más eléctrica La adrenalina, una máquina de baile Siempre domina, no paramos Aunque sudemos pegaditos en una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío, hay un lío Ya la música tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia PR, el caserío, Colombia Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando, una belleza Con este ritmo se descontrola Se pone loquita y se me entrega toa Se pega de espalda y se acomoda sola Pa' bailar no pone excusa No le importa la hora y a la muda Cuando sale va retumbando Yo no sé qué tiene, qué se le queda mirando Anda quemando por el mundo viajando No tiene problema si lo resuelve bailando Mami Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Llegó el fin de semana y ella quiere salir La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Una belleza Baila conmigo mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensa Bailando una belleza Ozuna El negrito ojo claro Y hay toly Hay music hay flow Hay music hay flow Mami Mami Ingeniero El negrito ojo claro Odea Jungle 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 Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur Uriah Chancur